Y el cuervo a pronunciar Pandillero Pandillero, Pandillero Pandillero, Pandillero, Pandillero Esta es una canción de un pandillero saliente Jefe de barrio, un sobreviviente Nació en las calles y su nombre es Cifuente Un cuerpo relata la vida que daba Robaba, fallaba, su edad lo salvaba Creciendo en pandillas, un joven que migra Primero un ratero, después un rapero Y hacerse la mara para Zapatucha Llegó a Nicaragua a hacer de las suyas Con drogas, mujeres, acciones de lucha Creciendo en pandillas contra policías Con armas, hechizas y dando paliza Después de este barro, pues aquí yo crecí Esta es mi zona y nadie perdona Esto es usted, el ART Aquí yo crecí y comienza así Me digas de otro lado y qué está pasando Tu mente en lo malo pasa desconcertado Con un cuchillo en mano y estás robando Drogado y tatuado con un arma, hermano Derrama ya la sangre del que no hace daño Y fundes el temor a que le haces algo Leorando y madratando y derramando sangre Pandillas van creciendo como un gobierno Se van difundiendo como cuervo en vuelo Pero es teoría de pobreza y medida Así es Nicaragua, la tierra prohibida La madre de todos que viven la vida Escuchanme mi mensaje La vida es un producto para un pandillero Nacen, crecen, se reproducen Y luego luchan por sobrevivir Pandillero 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 Retoma tu tiempo, alarga tu vida La calle declina Que culpa pandilla Que un árbol derriba Maltratan, insultan Y no hay injusticia, tampoco salida Yo soy de este barrio pues aquí yo crecí Esta es mi zona y nadie perdona Esto es usted, el ART Aquí yo crecí Y comienza así Emigran de otro lado y qué está pasando Tu gente lo malo va desconcertado Con un cuchillo hermano y estás robando Yo no sé dónde has quedado Dónde un compa te ha dejado Una tumba hecha y tienda Un soldado pandillero Esto es para aquellos que no tienen hogar ni familia Para quienes son hijos de la calle Son las familias mías DJ Cuervo Producción Nicaragua Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.